¿Qué te ha puesto tu mamá en el bocata hoy? No, 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 la profesora no le puede dar el culo, eh. Porque bueno, 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 como le des por la cosa del culo, vamos, le meten un culo, ¿sabéis lo que dice la profesora? Y justo en ese momento pasaba por ahí un carretero, que el carretero es el que va con la carreta, el que lleva la carreta, y vio a la abuela y le dijo, pero abuela, ¿qué te pasa? Y dijo, nada, que ahí me trabaldabas en mi bodega y se ha tragado mis tres nietas, no puedo hacer nada. Y dijo, carretero, no te preocupes, que la bajo yo y la saco. Y el carretero bajó las escaleras de cinco en cinco, y cuando llegó a la bodega y estaba pronto de entrar, oyó una voz que decía, carretero por carretero, no vayas a entrar, que estoy en trabaldabas y te voy a tragar. Y el carretero no hizo caso, claro, y entró, y el tragaldabas con su boca enorme, se lo tragó, y ahí estaba la abuelita en la puerta de su casa, llora que te llora, y entonces pasó por allí, pasó por allí. ¿Sabéis qué pasó por allí? Pasó una bodega, una hormiguita de esas con dos anteritas, ¿sabéis? Con sus papitas, una hormiguita ni gran que la vio y le dijo, abuelita, ¿pero qué te pasa? Ay, que me la bodega y un tragaldabas y se ha tragado mis tres nietas y a un carretero que iba a salvarlas, no puedo hacer nada. Y le dijo, la hormiguita, no te preocupes si yo te voy a ir, ¿tú? Pero si tú, una hormiguita, no te preocupes, dijo la hormiguita. Y bajó las escaleras, bajó las escaleras y se va pelando, porque es que ella no podía bajar de una a una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, ni de cinco. Y cuando llegó abajo, vi una voz que decía, hormiga por hormiga, no vayas a entrar, que estoy en tragaldabas y te voy a tragar. Y entonces la hormiga le dijo, que estoy en la hormiguita del hormigal, y te pego un mordisco y te pongo a bailar. Que estoy en la hormiguita del hormigal, y te pego un mordisco y te pongo a bailar. Y en ese momento, la hormiga fue donde el tragaldabas y le pegó un mordisco en el culo. Y el culo de tragaldabas y todo, se abrió así, y salieron por ahí las tres nietas y el carretero. Que cogieron a la hormiga y la subieron hasta arriba. Y cuando llegaron arriba, la abuelita que me miró a la hormiguita le dijo, ay, es de recibo que te demos una recompensa, le dijo. Y le dijo, bueno, pues ¿qué te damos? ¿El kilo de arroz? Y dijo la hormiguita, no, 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 que no me cabe tanto en el bolsillito ni muele tanto mi molinito. Bueno, pues te damos un kilo de arroz, no, que no cabe tanto en mi bolsillito ni muele tanto mi molinito, dijo la hormiguita. Pues te damos dos granitos de arroz y dijo la hormiguita, que no cabe tanto en mi bolsillito ni muele tanto mi molinito. Pues te damos un granito de arroz y dijo la hormiguita, si cabe tanto en mi bolsillito y si muele tanto mi molinito y colorin coloradizo, este puertito se ha acabado. Gracias. Gracias.